Golpearon la puerta de la humilde casa La voz del cartero muy clara se oyó Y el pibe corriendo con todas sus ansias Al perrito blanco sin querer pisó Mamita, mamita, se acercó gritando La madre extrañada dejó el piletón Y el pibe le dijo riendo y llorando Es lo que me ha enviado hoy la citación Mamita querida, ganaré el dinero Seré muy famoso, seré un Maradona, un Messi, un Pelé Dicen los muchachos, venite argentino Que tengo más tiro que el gran Bernabé Ya vas a ver mamita cuando allá en la cancha Mijones aplaudan, seré un triunfador O en la quinta, después en primera Yo sé que me espera, madre querida La consagración Se durmió el muchacho Y como esa noche, el sueño más lindo que pueda tener El estadio lleno, glorioso domingo Por fin en primera lo iban a ver Faltando un minuto, es tan cero a cero Tomó la pelota, se llenó en su acción Campetiendo a todos, se enfrentó al arqueo Y con fuerte tiro, quebró la patina